Hola, hoy te quiero hablar del tema de la Inmaculada Concepción. Fíjate que cuando yo era pequeño creía que la Inmaculada Concepción se refería al momento en que la Virgen María, en forma virginal, concebía a Jesucristo en su vientre, es decir, el momento de la encarnación cuando el Hijo de Dios, que existía desde siempre, empieza a tomar carne en ella para hacerse hombre. Pero después me di cuenta que esto no era correcto y ahora lo entiendo bien y quiero que tú también lo comprendas de la mejor manera. Antes de continuar con el tema, quiero decirte que la palabra concepción se puede referir a dos situaciones. Evidentemente, cuando es concebida una vida en el vientre de una mujer, en el vientre de una madre, pero también la palabra concepción la podemos entender de otra manera. Mira, cuando Miguel Ángel, allá en Florencia, en el tiempo del Renacimiento, vio un enorme bloque de más de cuatro metros de altura, él, al verlo, concibió en su mente la idea de hacer el David, este hombre, este rey del Antiguo Testamento que luchó contra Goliat y antes de que tomara el cincel, el martillo, para irle dando forma a la piedra, él ya la tenía aquí concebida en su mente. Lo mismo podemos decir de Mozart o de Beethoven, que antes de que pasaran la música a una partitura y la convirtieran en notas, ellos la tenían ya primero aquí concebida en la mente y después esto se hacía realidad. Precisamente esto es a lo que se refiere la Inmaculada Concepción. En primer lugar, la forma más fácil de entender sería el momento en que Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, conciben a la Virgen María y en ese momento ella queda concebida en el vientre de Santa Ana en una forma totalmente inmaculada, sin ningún pecado. Sin embargo, tenemos que decir que la Sagrada Escritura nos dice a nosotros exactamente el momento en que Dios concibió a la Virgen María. Para esto nos tendríamos que remontar al libro del Génesis. Tú recuerdas que Dios crea a Adán y a Eva como los crea, inmaculados, sin mácula, sin mancha. Y esto es porque Dios quiere que vivan eternamente felices, los crea sin mancha y por eso viven en un paraíso porque lamentablemente lo que destruye todo tipo de paraíso es precisamente el pecado. Así que este hombre inmaculado, esta mujer inmaculados lamentablemente al caer en pecado se manchan, pierden lo inmaculado, pierden lo puro. Y en ese momento cuando Dios se da cuenta que la serpiente los ha engañado, le dice a Eva, pondré en amistad entre tu descendencia y la descendencia de la serpiente. Y de tu descendencia se refiere a la mujer, ¿habrá alguien que le pise la cabeza a la serpiente al maligno que te ha engañado? Precisamente esta es la idea por la cual los pintores, los escultores, los artistas plásticos, para representar a la Virgen María como inmaculada, como la presentan. Evidentemente hermosa, bella, con una túnica increíble, pero sobre todo si ponemos atención a las imágenes ponen el pie de la Santísima Virgen María aplastando la cabeza de la serpiente como diciendo a mí no me engañaste como a Eva, a mí no me hiciste caer en la tentación, a mí no me hiciste alejarme de Dios porque para mí Él es mi Señor, Él es lo más importante que existe. Así que si tuviéramos que decir el momento exacto en que viene la Inmaculada Concepción es precisamente ese momento que nos menciona el Génesis, el momento en que Adán y Eva pecan, en ese mismo momento Dios con una gran misericordia, con un infinito amor, con un infinito deseo de colaborar en la historia del ser humano dice no puedo dejar que el ser humano quede manchado para siempre, no puedo dejarlo libre para que vaya a la condenación, sino ciertamente libre, pero con la ayuda necesaria para que pueda recuperar la salvación y el paraíso que ha perdido. Así que justamente en el momento del pecado Dios tiene ya la solución y concibe en su mente divina a esa mujer que será la madre de Jesucristo. Ya desde aquel momento Dios dice concebí a una mujer inmaculada Eva, pero voy a concebir a otra que se va a mantener sin pecado alguno, porque la Virgen María podía haber sido concebida sin pecado, pero por supuesto que ella podría pecar también al igual que Eva lo hizo. Pero Dios en ese momento concibe a María no solamente libre de pecado en el momento de su concepción sino sabe que María se va a mantener siempre firme a él como lo hizo hasta su momento final. Por eso nosotros tenemos un cariño especial hacia la Santísima Virgen María. Y termino diciendo lo siguiente, podemos decir que en la mente de Dios hubo tres mujeres, entendámoslo de esta manera simbólica en la parte final, tres mujeres a las que Dios concibe en una forma inmaculada, Eva que lamentablemente comete pecado, una segunda mujer inmaculada la Virgen María que se mantiene sin pecado toda la vida y una tercera mujer que sale muy semejante a Eva que fue extraída del costado de Adán. Pero esta mujer tercera inmaculada va a surgir del nuevo Adán que es Cristo, va a surgir de su costado. Precisamente en el momento en que atraviesan el costado de Cristo, cuando sale sangre y agua, sale la mujer inmaculada que es la iglesia. Porque Dios concibe a su pueblo precisamente así, inmaculado. No porque los que formamos parte de la iglesia seamos limpios, totalmente puros, sino porque Cristo santifica a su iglesia constantemente, haciendo que su sacrificio en la cruz se haga constantemente presente para purificarla gracias al amor que nos tiene. Por eso decimos que creemos en una iglesia santa, católica y apostólica. La santidad a la que se refiere este término es precisamente porque Cristo, que ama tanto a su iglesia, la santifica, la purifica en todo momento. Pero, ¿qué podemos aprender de este dogma de la inmaculada? Que, bueno, quizás nosotros nacimos con pecado original, pero si nos asemejamos a la Virgen María y nos acercamos constantemente a Dios, podremos librar más fácilmente las tentaciones y si es que cometemos algún pecado para volver a convertirnos en alguien puro, en alguien limpio, acudamos al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios y para eso precisamente Cristo nos ha dejado el sacramento de la reconciliación. Espero que esta reflexión te haya ayudado y si quieres que te lleguen los videos en forma automática, recuerda suscribirte aquí en esta opción que ofrece mi canal para que puedas recibirlos. Seguimos en comunicación hasta la siguiente publicación. Que Dios les bendiga.